Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos Oscura Ferrari pretende adelantar la gran mejora esperada para el siguiente Gran Premio de Imola y aproximarse al equipo Red Bull Racing cuanto antes y bueno como sabemos los del equipo con cuartel central domicilado Maranelo van a implementar un pequeño paquete aerodinámico para el siguiente Gran Premio de Japón que será este mismo fin de semana pero pretenden introducir la gran mejora esperada para el siguiente Gran Premio de Imola lo antes posible y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, Oscura Ferrari está haciendo la segunda fuerza en este inicio de la actual temporada 1024 de Fórmula 1 por detrás del equipo Red Bull Racing y bueno pero necesita implementar buenas mejoras en su coche para poder luchar con el conjunto austríaco y bueno, aunque Oscura Ferrari aún no consiguió batir a Red Bull Racing en las tres clasificaciones que se lleva hasta el momento los del conjunto italiano lograron firmar un doblete en el reciente Gran Premio de Australia gracias al triunfo del español Oriundo Madrid, Carlsen Jr. y la segunda plaza del Monegasco Charles Leclerc y bueno, luego de que Max Verstappen ganase las dos primeras competencias el piloto holandés, tricampeo mundial, se vio obligado a abandonar en el reciente Gran Premio de Melbourne debido a un problema en el freno trasero derecho de su monoplaza, su coche y bueno, por su lado Checo Pérez tuvo dificultades con la gestión de los neumáticos durante cada uno de los steam y tan solamente pudo llegar en el quinto lugar y bueno, pese a su gran victoria el español Oriundo Madrid, o sea, el madrileño Carlos Sintiuno le advirtió de que aún le queda mucho trabajo por hacer para igualar a los del equipo misilado Milton Keynes hasta que introduzcan una actualización lo suficientemente grande como para reducir la brecha y bueno, nuestro coche ha funcionado muy bien este fin de semana sin embargo, va a ser difícil mantenerlo ahí arriba en cada circuito hasta que traigamos una mejora para cerrar esa diferencia que vimos en Bahrain y Jeddah bueno, no obstante, en Australia desde la primera vuelta se sintió como un coche ganador y aunque Red Bull también era rápido y consiguió la Pol ese tiempo no estaba fuera de nuestro alcance eso indicó el mismísimo piloto madrileño y bueno para el siguiente gran premio de Imola se espera que Scudria Ferrari introduzca una gran actualización y bueno y para el siguiente gran premio en Japón, que será este mismo fin de semana solo existirá un pequeño desarrollo aerodinámico pero los del conjunto rojo están intentando llevarlo todo lo antes posible para poder desafiar al equipo Red Bull Racing y bueno aunque no se puede saber si Carlos Sainz Jr. hubiese ganado en el reciente gran premio en Albert Park sin el abandono de Verstappen en el desempeño del equipo domiciliario Maranello durante todo aquel fin de semana fue bastante alentador y es muy indicador de que este año puede que haya más batallas y bueno, el piloto madrileño piensa que si el tricampeo mundial holandés no hubiese tenido ese problema en su RB20 podría haberle dado casa de toda forma y bueno sentí que podía seguirle en la primera vuelta e intentar coger el DRS solo para asegurarme el DRS aquí muy potente luego perdió el coche en la tercera curva y tuvo la oportunidad de acercarme y adelantarle y entonces en cuanto estuvo detrás creo que empezó a tener problemas de frenos y eso fue todo para él una pena porque creo que habríamos tenido una buena lucha por la primera posición pero estoy contento por llevarme la victoria y Verstappen ha tenido muchas eso aseguró para concluir el mismísimo piloto madrileño y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao